A 2008, 2009, vino una sequía, sí. La sequía es algo redundante siempre en la economía argentina, tan agrodependiente en algunas cosas. Me acuerdo que entre el 2008, 2009, 2010, perdimos millones de cabezas de ganado. Hay una ventaja con respecto a esta sequía. En esta sequía nadie le echa la culpa al gobierno porque obviamente es una cuestión climatológica. El otro día charlando con un dirigente de los movimientos sociales se acordaba de que en nuestra sequía del año 2008, 2009 colgaban a las vacas que se habían muerto en los alambrados y decían esto es culpa de Cristina. Claro, la crisis y el enfrentamiento había... No me enojo, no es con rencor que lo digo, para nada. Para nada, simplemente el enfrentamiento y la confrontación había sido tan intensas que las consecuencias no podían desaparecer, ni aún todavía han desaparecido. Es una pena realmente. Es una pena porque necesitamos en serio los argentinos y las argentinas poder articular algo diferente. No podemos seguir atados a una economía primarizada, no podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo los argentinos de articular lo público y lo privado, una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología. Miren, cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 o 30 años, fundamentalmente desde el lado asiático, no solamente China, cuando uno mira cada uno de esos ejemplos, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá que el mercado y lo privado todo lo resuelve, al contrario, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el sector privado en las actividades que más retorno provocan y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las bolugueses que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Boludeces y perdonen la expresión. ¡Miria, presidenta! ¡Miria, presidenta! ¡Miria, presidenta!